¿Qué es un sintasma? ¿Qué has dicho que era, Andrea? Un grupo de palabras que tienen relación entre sí puede valer pero además ya añadiría que hacen una función dentro de la oración y a mí me gusta hacer las cosas con ejemplo el novio de María dio un beso a su hermana ayer ¿Qué es parte veis en esta oración? ¿Qué es parte veis? ¿Cómo la dividiríais? Yo lo primero lo que hago es buscar verbo y luego busco el sujeto ¿Cómo busca el sujeto? ¿Qué es parte veis en esta oración? ¿De quién es el novio? ¿Quién es el novio de María? ¿El novio de María? ¿Y luego cuál es el otro? ¿Predicado? El resto es predicado Bueno, pues esto es un sintagma Bueno, pues esto es un sintagma es un grupo de palabras que hace una función hace función del sujeto y es un sintagma es un sintagma nominal ¿Por qué? Porque la palabra más importante ¿Cuál es? novio novio que es un nombre ¿Vale? ¿Qué? ¿Y por qué es más importante que María? ¿Qué? ¿Cuál? La palabra más importante ¿No? Porque es más importante que María porque la dicen antes básicamente el novio de María pero lo importante es que es un novio de quien sea ya no... puede ser el novio de Juan me da igual el novio Dios El resto que no es sujeto es el predicado que empieza con un verbo Dios y ahora si esto es un predicado ¿Habéis dado los sintagmas de qué tipo? Vale Esto es un sintagma nominal porque la palabra más importante es un nombre ¿Vale? Dios un beso Un beso son dos palabras que hacen una función dentro de la oración ¿Qué tipo de sintagma diríais que es? ¿Sintagma cómo? Esto Todo esto es un sintagma verbal No Todo esto es el sintagma verbal Todo eso Pero ahora ¿Un beso nada más? ¿Cuál es la palabra más importante? No De un beso nada más ¿Y qué es beso? Un sustantivo Entonces esto es un sintagma nominal A su hermana Estas tres palabras van juntas Como decir A hermana No tiene sentido O a su No tiene sentido Hay sintagmas especiales Todos los que empiezan por una preposición Todos Sin excepción Son ¿Cómo, Rani? Sintagmas preposicionales ¿Por qué? Porque empiezas con una preposición Y alguno me dirá Pero es que tiene un sustantivo que es más importante Da igual Si empiezas con preposición es preposicional Por la tarde preposicional A tu madre preposicional A tu hermana Con tu novia preposicional Todo lo que empieza es una preposición ¿Quién se sabe de las preposiciones? Yo Dime Dila Venga Cuando yo era psico no había durante y mediante Cabe y so Y ayer es otro tipo especial de sintagmas Ayer ¿Qué tipo de palabra es? Que no lo habéis ido todavía pero os podía acordar de la primaria Ayer Ayer es un adverbio Pues es un sintagma adverbial ¿Vale? Entonces Llevo la cuenta Llevo ¿Qué hay? Sintagma nominal Hay Sintagma Sintagma verbal Siempre Todas las oraciones que veáis del mundo van a llevar Sintagma nominal y sintagma verbal Sintagma preposicional Sintagma nominal Sintagma verbal También hemos puesto el preposicional y el adverbial Pero es una palabra que no hemos dejado Un tipo de palabra ¿Cuál es? No Dios es un verbo y el núcleo del sintagma verbal No Un tipo de palabra Que no hemos puesto ningún sintagma Para cada tipo de palabra hay un sintagma Para los nombres Para los verbos Para las preposiciones Para los adverbios Adjetival Adjetival El artículo El artículo no Porque el artículo realmente no es una palabra Realmente no es una palabra Morfe más flexivo externo a la palabra Pero no es una No 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 Una frase que tiene Sintagma adjetival Tú copias José Luis Es muy guapo Muy guapo Muy guapo Esto es un sintagma nominal Es muy guapo Un sintagma verbal Y muy guapo La palabra más importante Es el adjetivo ¿Por qué? Porque yo no puedo decir José Luis muy Y ya está Guapo sería un sintagma adjetival Porque la palabra más importante Es un adjetivo Y ahora Operaciones con enteros Nominal o verbal Lo sé Operaciones con enteros Aquí no venían